Le tenemos una fotografía muy interesante, se trata de la captura de un objeto en forma de cubo que fue fotografiado por un vehículo explorador chino en el lado opuesto de la luna. Este descubrimiento ha avivado obviamente las especulaciones y provoca miles de dudas. Nos preguntamos, los científicos se preguntan, ¿qué podría ser, Darlene? Bueno, y esta información la dio a conocer el U2-2, que pudo capturar una imagen de lo que parece ser un gran objeto cúbico en el horizonte a unos 80 metros de distancia de su ubicación inicial, confirma Our Space, un sitio web científico del gobierno chino. En ese vehículo explorador funciona con energía solar y tiene previsto cubrir los 80 metros en un periodo de dos o tres días lunares, así que Nacho, en este tiempo se compara con otros meses terrestres. Además, los expertos chinos aseguran que el robot ha estado operando en el cráter Von Karman, en la cuenca del polo sur de la luna, desde su despliegue en enero de 2019. Y es que esta misión, señora, señor, ha sido una primicia histórica. Ninguna otra nación había aterrizado en el otro lado de la luna hasta entonces. Y es que desde la Tierra jamás hemos observado el llamado lado oscuro de la luna y es por eso que los científicos chinos han mostrado tanto interés en ello. Nunca se desconoce, Darling, el origen del objeto cúbico, pero Je Pei Jan, el diseñador en jefe de esta misión, dice que un aterrizaje tripulado chino en la luna es totalmente posible, pero para el 2030. Y como van las cosas, yo lo creo que hasta antes. En menos de nueve años, así como ya estamos. Y efectivamente, como hemos visto el avance. Bueno, adiós.